Bienvenido de nuevo a Superquiz. ¿Estás listo para 50 preguntas de cultura general? Solo los mejores lo lograrán. ¡Vamos! Antes de empezar, por favor suscríbete al canal Superquiz para más quizzes increíbles. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? ¿Hipopótamo, elefante o ballena azul? Es la ballena azul. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? ¿Kioto, Bangkok o Seúl? Seúl. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Respuesta A, B o C. ¿Cuál es el idioma oficial en Brasil? ¿Portugués, español o italiano? Sí, es portugués. ¿Cuál es el idioma oficial en Brasil? ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? ¿La Luna, el Sol o Marte? Es el Sol. La Luna es un satélite y Marte es un planeta. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Venecia? ¿Austria, Suiza o Italia? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Los Ángeles, Nueva York o Washington, D.C. ¿En qué continente se encuentra Panamá? ¿Europa, Asia o América? América. Adivina el animal. Es un mapache. Las gallinas pueden volar, ¿verdadero o falso? Es cierto, las gallinas pueden volar, pero no muy lejos. ¿Cuál es el tipo de sangre más raro? B negativo, AB negativo o A positivo. Es AB negativo con menos del 1% de la población. Adivina el país. Es Japón. El tiburón es el animal más peligroso para los humanos, ¿verdadero o falso? Eso es falso, es el mosquito. ¿Cuál es el principal nutriente energético del cerebro? Grasa, glucosa o sal. Glucosa. Adivina el país. Colombia. Adivina el país por esta foto. Bravo, es Nueva York en Estados Unidos. ¿Cuál es el primer órgano en desarrollarse en el embrión? Cerebro, corazón o pulmón. El corazón, eso no fue fácil. ¿Qué animal es este? Es una beluga. ¿A qué animal pertenece este ojo? Serpiente, cocodrilo o cuyo. Es el cocodrilo. Adivina el país por el monumento. Reino unido. Stonehenge. ¿Qué sonido hace un caballo? Relincho, aullido o ladrido. Bien jugado, es relincho. ¿Quién es considerado el padre de la geometría? Aristóteles, Euclides o Pitágoras. Euclides. Un bajo tiene cinco cuerdas. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Solo tiene cuatro. ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Trompeta, flauta o saxofón? ¿Cuál es la ortografía correcta? Respuesta A, B o C. Sí, es la respuesta C. Adivina el animal. Es un canguro. Es un castor. Encuentra el nombre de este animal. Es un ornitorrinco. ¿Cuántos músculos controlan el movimiento del ojo humano? 6, 12 o 32. Bien jugado, es 6. ¿Cuál es la ortografía correcta? Respuesta A, B o C. Es la respuesta B. Grecia. ¿Cómo se llama este atleta? LeBron James, Stephen Curry o Tony Parker. ¿Cuántos ángulos tiene un heja decágono? ¿15, 16 o 19? Tiene 16. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Barrack Obama, Samuel L. Jackson o Morgan Freeman? ¡Barrack Obama! ¡Bien hecho! ¿A qué especie pertenecen los humanos actuales? Homo sapiens sapiens, homo erectus o australopithecus. Homo sapiens sapiens. ¿Cuál es el animal nacional de Escocia? ¿Vaca, cabra o unicornio? El unicornio. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién es este atleta? Usain Bolt, Kobe Bryant o Carl Lewis. Es Usain Bolt. Él tiene el récord mundial en los 100 metros. ¿Con qué respira la ballena? ¿Pulmones, branquias o no necesita respirar? Con sus pulmones porque es un mamífero. Guatemala. ¿Cómo se llama este atleta? ¿Muhammad Ali, Mike Tyson o Floyd Mayweather? ¡Muhammad Ali! Es un koala. ¿Cuál es la ortografía correcta? Respuesta A, B o C. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿64 años, 100 años o 116 años? Es la respuesta C. A pesar de su nombre, no duró exactamente 100 años. ¿Cómo se escribe esta palabra? Respuesta A, B o C. Sí, es la respuesta B. ¿Cuál es el antónimo de suave? Respuesta A, B o C. ¿Cuál es el antónimo de suave? ¡Buro! Adivina el país. Sudáfrica ¿En qué país se construyó el Titanic? ¿Reino Unido, Francia o Estados Unidos? Reino Unido Esa es la bandera de Alemania, ¿verdadero o falso? Falso, es la bandera de Bélgica Vivaldi compuso, para Elisa, ¿verdadero o falso? Falso, fue Beethoven ¿Quién escribió El Principito? ¿Emil Sola, Víctor Hugo o Antoine de Saint-Exupéry? Antoine de Saint-Exupéry Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete ¡Suscríbete!